Cuando entra uno, 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 ¿ese se cansa? Bueno. Bueno, yo no puedo ir con el mismo. Bueno, yo no tengo tiempo, nomás tenía dos años. Yo, Ricky, yo, y Ricardo, mi primo tipo. Y luego, en cambio, entró Ricardo, mi tío. Yo no tengo tiempo. No, tipo, nomás de nuestro peñón. No, es de este tipo, güey. No, sí, yo sé, pero es de ese tipo. Pero nomás, esa es mi opinión. Como poner a uno de nosotros, a uno de nosotros en la defensa y dos de ellos, y que el uno de nosotros juegue en medio. Hasta que él se juega, no, 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 no. Pero a ellos. Se pone yo, se pone el motel. Pero quiere ganar a todos, pero creo que no es más divino. Hay que defender el forzado. a el siguiente año ya habíamos tenido un poquito más como porque y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. duro brillante que le espera por delante se ha jugado en promesa el espíritu de San Cris es tu cristo lleva la bola abre la bola venga esta bien esta bien si si no pasa nada todavía la tiene ay que buena no puedo creer eso parece que la saco si va es que es de una banda el juega en una banda será por eso pero las dificiles ok estamos jugando muy bien si si para la cámara fuertes declaraciones de Don Reno hizo un burpee todo viste oh si Hugo bien hecho Medina no 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 no